¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde les voy a mostrar la manera en la que a mí me gusta mezclar un órgano Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro ¡Excelente amigos! Pues bienvenidos, como siempre ya saben, antes de continuar por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal Regalarnos un like si pueden y también no se olviden de presionar el ícono de la campanita para que les avise Cada vez que hagamos un nuevo video como este y no se pierdan de nada Entonces en este caso vamos a pasar a la pantalla para mostrarles un poquito del procesamiento Y cuál es la función que cumple el órgano en este tema o en esta producción Entonces este tema es una canción que se llama Es lo único que pido de Johans Hotel Es una canción de reggae y para todos aquellos que ya conocen un poco del género Los que no conocen, pues el órgano a veces se vuelve un instrumento bastante estelar Y es un instrumento que también contribuye muchísimo al groove y al movimiento de la canción Por los patrones rítmicos que lleva Entonces quiero que primeramente escuchemos un pedacito del coro Después lo voy a aislar para que escuchen exactamente qué es lo que está haciendo Y después de eso lo voy a poner en solo completamente para mostrarles el procesamiento Vamos a escuchar Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí Es lo único que pido Bien, entonces esa es parte del coro Ahora vamos a poner en solo el órgano Para que escuchen lo que está haciendo Después lo voy a poner en contexto para que lo alcance a identificar mejor Y después ya lo voy a subir un poco en volumen Contexto Entonces lo voy a activar y lo voy a desactivar para que escuchen y se den cuenta cómo al desaparecer Se siente como que se pierde un poco de ese groove Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí Es lo único que pido Ok, entonces ahora sí vamos a ponerlo en solo Voy a subirlo en volumen para que lo puedan escuchar de una forma más clara Este órgano es un instrumento virtual Lo grabamos aquí en el estudio Es un B3 de la compañía de Arturia Me gusta muchísimo cómo suena ese órgano Entonces tiene el groove bastante establecido Es un groove que le da como una especie así de Como brincoteo, no sé Bien bouncy Y eso es parte de lo que contribuye a ese empuje de la canción Si lo desactivamos como lo escucharon ahorita Se pierde un poco de ese empuje Entonces, ¿qué es lo que dice en procesamiento? Está bastante sencillo, pero me parece elemental Entonces, vamos a escuchar primero el órgano sin nada del procesamiento Subir un poquito más en volumen Entonces, para mi gusto siento que el órgano suena un poquito opaco Suenan un poco reforzadas las frecuencias medias bajas Lo cual si tuviéramos un arreglo un poco más minimalista Pues probablemente pudiera contribuir bien a este rango de frecuencias Pero en este caso, como tenemos una producción mucho más densa Entonces queremos hacerle espacio a la demás instrumentación Que puede estar compartiendo este rango de frecuencias Y queremos controlarlo un poquito mejor Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo siguiente Primero apliqué este SSL de la compañía Universal Audio Waves también hace una muy buena versión de este plugin Y esto es lo que hice bien sencillo Primero estoy agregando aquí un poquito de 5 o 6 kilohertz Más o menos en un filtro natural de ecualización Estoy agregando unos 3 decibeles más o menos Después todavía estoy empujando un poquito más de los medios En 4.5 kilohertz También agregando un poco de 3 kilohertz Para que se sienta un poquito más al frente Aquí una Q relativamente amplia O sea, está afectando no solamente 4.5 Sino hasta un poco más abajo Un poco más arriba Se puede hasta estar cruzando un poco con este filtro Después de eso estoy removiendo aquí esta parte Que son como 250 hertz Vamos a escuchar Voy a exagerarlo un poquito Esta frecuencia Para que vean qué es lo que está ensuciando Ahora, al final probablemente el órgano va a sonar un poquito delgado Pero acuérdense que nadie jamás va a escuchar el órgano en solo Sino en contexto Y eso es lo más importante Cómo funciona en contexto Entonces aquí tengo una Q bastante cerrada O sea, solamente estoy removiendo esta frecuencia O ese rango de frecuencias ligero Y después aquí esta parte bastante importante Que es de un filtro de realce Pero hacia abajo Las frecuencias graves Y estoy removiendo bastante de esas frecuencias Que están molestando un poco O ensuciando más que nada Creo que hasta un poquito más arriba Podría mejorar Entonces si quito el plugin También estamos ganando un poquito de volumen Porque estoy aplicando aquí el compresor Que viene en este channel strip Y estoy con una proporción de 8, 10 a 1 más o menos Una liberación de 400 milisegundos Un tiempo de ataque rápido Para que corte un poquito de esas transientes Este más controlado Y después aquí el umbral Pues bueno, lo estoy manejando Para que esté comprimiendo alrededor de unos 3 decibeles Ahora con el SSL Yo tengo una manera en la que a mí me gusta Aplicar la compresión Y es que pongo el threshold Normalmente Todo completamente a la derecha Y después voy moviendo La proporción La voy aumentando ligeramente Hasta ver un poco de compresión O sea, por ejemplo Lo que hago es esto Ok, entonces de esa forma también funciona De la otra forma No sé, creo que lo empecé a establecer Desde el principio Así natural Y me funciona Pero esta técnica me gusta muchísimo Después de eso Lo que estoy aplicando Es todavía otra etapa de compresión Con el CLA-3A de Waves Y ese es un compresor óptico Que reacciona bastante rápido No tan rápido como el 1176 Pero sí es un compresor bastante rápido Que se ajusta muy bien Para guitarras acústicas Para teclados Como el órgano Y aquí estoy comprimiendo 1 o 2 decibeles Y esto es todavía para tener Golpes más uniformes Uniformes, perdón A través de la interpretación Y que suene más consistente en la mezcla Ya por último Lo único que hice Ya poniéndolo en contexto Con la mezcla Me di cuenta que todavía Necesitaba un poquito de trabajo En este rango de frecuencias Como el FabFilter Pro Q2 Es un ecualizador bastante limpio Bastante Por no decir artificial Pero pues digital O sea no imprime No imprime coloración a la señal Me gusta solamente Como cuestión sustractiva Aquí 287 Hz 2.33 decibeles Sí Y después Apliqué un poquito De reverberación Vamos a ver Sin la reverberación Perdón Suena bastante seco Bastante in your face Como se le dice Muy presente Y con esta reverberación De ambiente Lo que estoy tratando de hacer Es que suene un poquito Más profundo Más dentro de un espacio Después el EMT140 Es como para darle Un poquito más duración Entonces ¿Cuál es el Ambient Verb Que estoy utilizando? Vamos aquí hacia abajo Eso el BSC Estoy aplicando aquí La emulación Circunvolución Del Recasty M7 El Ambience Clear Ambience Y del EMT140 Pues es precisamente ese De la compañía De Universal Audio Es todo Lo que estoy haciendo Para este órgano Vamos ahora A escucharlo una vez más En contexto Obviamente lo voy a bajar Un poco en volumen Entonces Sin el órgano Con Dime ¿Cuál es la clave Para enamorarte Para enamorarte Y estés junto a mí Es lo único Que pido Dime Contribuye bastante Bastante El groove Entonces Bueno Pues si quieren conocer Un poquito más Sobre lo que hacemos Les invito a que visiten Nuestra página www.audioproduccion.com En donde tenemos guías Gratuitas Descargables Sobre grabación Mezcla Máster Tenemos cursos Profundizados en línea Y contamos con La membresía Audio Producción Donde por una cuota Mensual reciben Multitracks Para practicar Y desarrollar Sus técnicas De mezcla Y Máster Así que yo ya me despido Mi nombre de nuevo es Héctor John De audioproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!